¿Qué harás con el premio que ganaste en el TI? A ti que chucha Si en un futuro no muy lejano le quitaran el BAM a BAM y a Smash harías 5 a ellos, ¿qué opinas? A ver mira, le voy a repetir una puta vez la última vez que le repito ya si le quitan el BAM a ellos para mi Smash no juega ni pincho entiendes, solo BAM juega bien así que chupenme la pinga y dejen de preguntarme si no puedo jugar Smash porque no voy a jugar, para mi es una caca de conche de su madre si entiendan eso, BAM si juega bien ya, tomen las pingas Pregunten más este baboso Pregunten más Pregunten más ¿Es cierto que vas a seguir jugando siempre en el mismo team que Benjas? no HFN si vamos a probar adquieren traigo no tengo idea de adquieren traigo o de Smash Albino HFN vendrá Infamous probablemente Ponte música de Brasil Peserrano ¿No ves? ¿Qué es? Vene ¿No ves acá? acá, mira yo no veo nada más que tan brable acércate si Oh Quintec es cierto que lo del Team 24 horas mira yo no veo un BD ahí ¿Estás bloqueando mal? si, voy a ser para dos Blender ¿Ya sabes? aquí se cachó papi en su despedida no, no sé a Erika llegó el más guapo de los guapos de Galos Intecca también a Benjas a la Plasencia no sé si estuvo Plasencia no estuvo Erika no, yo no estaba de ese día así que no sé ¿Qué marca de monitor usas? Benco Benco Oye, lo traen a Will y ganarán aquí si todo el torneo Boteza Esperma Enfemo Sideral Me cagaste, señor Enfemo Sideral sin metadano Oye, siempre me pasa que no encuentro partida oye, me estoy aburrido de esta vida mierda y todos están jugando rangers y yo nada thank you Intecca se te nota triste por dentro no estoy triste estoy normal es verdad que papito estás con una chola no sé pregúntale papita qué fue con la Plasencia no sé thank you machetea fíjame mañana no hay clases nada yo no hay clases habla pingateca oye, ponte a jugar de una vez ¿no? y no ves que acá está buscando partidos que no se cago ya juego ya voy a jugar ya estoy jugando ya voy a jugar eh uy papita se pregunta ya estoy jugando partida ves, no mía juega y no encuentro pues puta, pero lo encuentro mañana gente, mañana papita se va de viaje todos al aeropuerto ¿cuándo? papita papita todos al aeropuerto mañana todos al aeropuerto me lo mecho uno por uno que se me espera dice papita que mañana me van a esperar a todos en el aeropuerto para mechas uno por uno ya saben todos ¿desde qué hora vas a esperar ahí para que te meches? 5MT en el aeropuerto 5MT en el aeropuerto 5MT en el aeropuerto mechándose con todos es verdad que papita es mal amigo está que pulsea la ente sideral 12 gente, al 12 apareció la película de Anabel 2 y se la mechó y le ganó 4 jejeje gordito, ¿por qué estás callado? no es que estoy hablando llega, ¿cuánto le mide a Mateo? 18, dice que espere mi pinga en su cara y dice go con el ojo de timado no gracias si, llevarán un par de cholas muy temprano pero dile que vayas en tu cuchillo muy bien ¿cuándo te haces la lipo? mmm no tengo plata viejo y te confío con el roche con timado malo te puedo contar eso ya está papi chalateca ya 100% confirmó de tim de hfn más tío si por ella no, hice entonces el rostro así que no y esto no confirmó nada nosotros estamos probando para ti 16 meses papi te la hace made in famous vamos juega y medio papi para jugar al estado ladera no sé cuando es ah, solicitamos un monstruo después de sueño todo eso y casi la hizo un poquito dice que me pegues el coq Axel, ya tú te estas en el Southcamp ¿nó puedo estar en front? si, aporte cuánto dinero te tocó por el día eso no se dice confirmado se hizo integrapockchamp No, Quinteca, ¿por qué no te bañas? ¿Para qué? No vale bañar. Pregúntale a Papita si se cachó a la gringa, pero... A la gringa, ¿no? Parniteca, ¿piensas volver por continuado? No. El miropeño, eh. Quinteca, ¿Papita volverá? ¿Papita, estás a volver? No. No. Mati, quiero arrimarse tú. ¿Te tomas de cuenta con Artisi? No. Si te llamaron para O.G., pero le dejó a Carlin, ¿ya haces? No. My boy, ¿quién de los enfermos tiene su hermana o prima rica? Matio. Prima está rica, ¿por qué juega? ¿Por qué ahorita? Uy, Papita, dice que volverás por Estefany olvidada, tu viejo. Quinteca, ahí la Mati que guarde su chala, ella llegó a mí la chala. Ricasso de la Plasencia. ¿Quién es Plasencia? A ver, pases un pequeño para verla. ¿Por qué te dijiste eso? No sé de quién te va a hablar, ¿no? No sé de quién te va a hablar, ¿no? No sé de quién te va a hablar. Yo tampoco, pero Chasti, pues, ¿haben todos vos? Hoy no encuentro partida con Chasumadre, ¿no? ¡Mierdado, eh! Buscad, ya, buscad, eh. ¡Mierdado, please, dude! ¡Oh! ¡Puta! Pero reiniciaron el dato, ¿eh? ¡Qué asco! Si estaba bonita, así Estefany, ¿eh? Pero no... O sea... Ni cagando. Pero si ha pasado, si era algo... O cualquier otro hotel, ni cagando estaría con ella. Estaba de hacer respeto, pues, menes. ¿Por qué no respeto? Ni siquiera le hablaría. Porque estaba con alguien del otro. Nada. ¿Intecatalmente estás distanciado o continuado por motivos personales? Si. ¿Por qué la gente piensa que, no sé? ¡Copita! ¿Qué? ¿Por qué la gente piensa que tú te cachoas, Estefany, eh? No sé. ¿Por qué piensan que te dan? No entiendo. ¿La conoces? No. Ni siquiera la conoces y tenés que la cacho, ¿no? A ver... Ni siquiera la conoces y tenés que la cacho. La cacho por internet, creo. Si, por pantalla, ¿no? Si, por pantalla, ¿no? Si, pa' tía. Si. ¿Y ahora le saca pa' pinga? No. Por otro pendejo, tú no respetas a San Mateo. No va a los juegos, pues. Si te invito comida, ¿vamos a Mistura? No. 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 Papita. Papita, no respetas a San Mateo. Se cacha todo lo que respira. Si se me echan sus espadas, ¿quién gana? Toti, ma'o. No sé. ¿Por qué Papita no aprende stream? Porque eso está mal, creo. No sé. Quinteca, ¿dejarías que te chupen la pinga por 200 dólares? Si es tu prima o tu hermana, sí. Concha de tu madre. Quinteca, ¿ya que estás jugando? Están probando con jugadores de Brasil. ¿Podrías darnos guiadas a ti del futuro de Infamous y el F-Tinger ahí? No. Sabes, no se puede pasar, loco. Quinteca, ¿cuándo se nombra a los nuevos integrantes de Infamous? ¿Qué piensas de los nuevos héroes? ¿Nos podré llevar con una...? No me cacharía ni una dotera. Que haya estado con un dotero. Todos les puedo decir eso. Nada más. Es que no me pregunten muy bajas. No me pregunten muy bajas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo más sad que le han hecho a tu cocoro? Puta. Mentirme. 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 Me puse sad y... Y lloré. Quinteca, ¿qué tal la mecha viejo? Quinteca, ¿cómo sería el nuevo hijo de Guaparte casi una tono se ha dicho? No me cambie macho así. Oye, dile a Papinga. Papinga, preste stream, dice la gente. Chupa la pinga. ¿Chupa la pinga? ¿Cuántos te van o si pasa el fe de una chola de papita? Puta. 50 horas, preci, pasa el fe de dos si es una chola de papita. Quinteca cachudo confirmado. Sí, sí cachudo viejo. ¿Qué piensas de profesores mayores que jugará la web profesionalmente? Lo único que le puedo decir es que... Quizás si... Si se lo tome en serio y le dedique un culo de tiempo. La vas a ver. Fácil ya se ve, pero... Porque no es fácil ya. Parece el juego fácil, pero es distinto. O sea, esa gente juega años también. Es que le juega un mes, dos meses, no sé qué necesidad de vos. Si pasas el pack de papita, van a 50 dólares. Tú y ya lo paso. Pasa 50 dólares. Oye, Quinteca, ¿quién ahora quién está en la gaming house? Matthew... Yo... ¿Cuánto le envío a la... Papi... A mi papi, Mati? Ay, chumete. ¿Cuánto quieres que te pase por sacarle la info sobre Stephanie? Ya saben, de 50 dólares quizás puede informar. Quinteca, ¿en el TI miraste a mi pastor Miracol? Quinteca. Sí. Ahora, ¿hacia dónde tirás? ¿Y cuándo estuviste en el TI? ¿Podiste hablar con Martí? Sí, sí. O sea, hablé que... Hi, ¿cómo estás? Sí, hace un rato. Dices, vamos. Quinteca, ¿qué opinas de Lumbam? ¿Por qué Smash tiene más Weaver? Son las Weavers. 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 Las Weavers que tú. Puta, porque... Tienes alumnos, supongo, y es más antiguo. O sea, en realidad yo creo que Smash tiene la gente, las antiguas, desde cuando era... Smash era Gossip cuando era medio, hace años, hace como tres años. Era. Pero yo tengo a la gente que... Del momento, we viejo. Acá la gente que sabe que es el gozo del momento y no de la antigüedad. Esa es la diferencia. Viejo. Más Naqui. Yo me necesito Caicho. Más Naqui. Oh, quinta, yo veo la weita en Gamacha tan puta así. Ademasiada, wey. Si te dan los 100 dólares, haces un free con papinas. Ya viejo, ¿dónde? A partir de 20 dólares sí pueden pedir que quieren quedar sin viudía. ¿Por qué cogieron la papita con mi, no sé, quinta de capapinga se comió en la Shumita, la pat de la matria que se cae en mi corazón? Oh, ¿pero que no encuentro una partida? Oh, eh. ¿Tienes buscando partida? ¿Qué? ¿Tienes buscando partida, no? Sí. Mira. Me llamo el pincho, no encuentro. Estoy a punto y me voy a dormir. ¿Qué harás con el premio que ganaste en el TI? ¿A ti qué chucha? Si en un futuro no muy lejano le quitaran el BAM a BAM y a Smash, harían cinco ellos. ¿Qué opinan? A ver, mira. Le voy a repetir una puta vez. Le voy a repetir la última vez que le repito ya. Si le quitan el BAM a ellos, para mí Smash no juega ni pincho. ¿Entiendes? Solo BAM juega bien. Así que chupenme la pinga y dejen de preguntarme si no puedo jugar Smash porque no voy a jugar. Para mí es una caca. De coche de su madre. ¿Entiendan eso? Balsi juega bien. Ya. Come la pinga. El profe. Pregunten más, ese baboso. El profe. No soy. Pregunten más. No soy. Por eso. Pregunten más. Pregunten más. Pregunten más. Pregunten más. Pregunten más. Pregunten más. Esta canción es para todas las malas mujeres. Y es así. Todos los que la saben, la coñan conmigo. Vale. Ya. Vaya cartera, vaya cartera ¡Suscríbete al canal!